Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7W y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción. Yo voy a explicar las dos partes, vale, y voy a explicarlo todo, así que dicho esto chicos, bienvenidos al vídeo, ya sabéis, he subido al canal de YouTube justo antes un vídeo de cómo conseguir un sobre que te da un panel, un más 83 asegurado, bueno, más 83 te puede tocar un 98 de media perfectamente, bueno, no porque no hay, pero te puede tocar cualquier media, pero mínimo 83, así que un sobre bastante tocho que da 7 jugadores únicos, así que si quieres ver cómo hacer la forma más barata, vete al canal y pásate por ahí y de paso te suscribes con la campanita activada para que te avise YouTube de todos los SBCs. Y vídeos que voy subiendo, también deciros, primero en la descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque estoy en directo ahora mismo, voy a abrir mis sobres en directo, estoy jugando Food Champions, un montón de cosas, así que primero en la descripción pasaros por Twitch que estoy en directo, seguidme por ahí, hago directo todos los días, así que dicho esto, vamos con la solución más barata, Boadu, bueno, por si no lo he dicho, si dejas el like te va a tocar un caminante tocho en el sobre, vale, si no dejas like no te toca nada, o sea, está comprobado 100%, vale, así que dicho esto, vamos con Boadu, Mirón Boadu, es un poco Mirón este Boadu, así que bueno, tú eres Boadu, te pareces a Boadu, bueno, estaba, estaba siempre simplemente leyendo comentarios del chat de Twitch, de mi chat que es gente muy normal chicos, Mirón Boadu, ha sido traspasado al Mónaco, completa el desafío de creación y plantilla para ganar su promesa, dura una semanita, Boadu, Mirón Boadu tiene 19, 20 añitos, vale, 1,83m, salto en ataque normal en defensa, diestro, 3 de skills y 5 de pierna mala, primer handicap de Boadu, es 5 de pierna mala, regate rápido y trío con exterior, y las estadísticas no las voy a analizar porque es exactamente igual que su carta normal, Derky, te lo harías, a ver, los one to one, dos cosas a tener en cuenta, lo primero, suben si saca Yves y el Mónaco, esta temporada está bastante bien, porque tienen al nuevo Chuameni ese que está bastante chetado, el Mónaco está jugando bien, así que por una parte puede sacar Yves Boadu, no lo aseguro porque también estaba Ben Yedder en el Mónaco y no sé cuánto jugará Boadu, sinceramente en el Mónaco, porque no he visto un partido del Mónaco en mi vida, este año evidentemente, así que no tengo claro si este chaval sacará Yves, otra posibilidad, cualquier equipo de one to watch, si Boadu juega en el Mónaco, si el Mónaco gana 5 partidos de los próximos 10 en la Liga, en la Liga 1, sube de media Boadu también, así que como tiene menos de 80 de media, como tiene menos de 80 de media, se pondrá en un IF de 83, 84 o así, así que este Boadu va a estar teniendo una carta tocha, va a ser un gran revulsivo porque si sube 82, 83, va a tener 90 y pico de ritmo, así que el revulsivo va a estar bien, lo podéis linkear con el Big Mandul de ayer, o si tenéis cualquier cosa de Liga 1, con el otro one to watch que había gratis en objetivos, si sigue habiendo, así que chicos, cualquier cosita lo podéis linkear, así que no está nada mal este SBC de Boadu Liga 1, así que chicos, dicho esto, vamos a ver ya la solución más barata, el primer SBC, el primer SBC, plantilla de oro, simplemente pide una plantilla de oro, no tienen por qué ser únicos, ponéis una plantilla de oro común y ya está, no lo voy a incluir en el PC, ni voy a enseñar la solución, ponéis una plantilla de oro y ya, segundo, Liga 1, pide un jugador de la Liga 1, valoración 83, química 70, y nos da un sobre oro premium, así que vamos a ver la solución más barata del SBC, 4, 2, 3, 1, entre paréntesis 2, así que chicos, vamos a darle, vale, tampoco va a ser muy caro, bueno, es que va a ser baratísimo, de hecho vale 9000 monedas, este SBC es muy barato, de verdad es súper barato chicos, porque es simplemente un SBC de 83 de valoración, porque el de oro ni lo contamos, así que, un jugador que va a subir de media casi seguro, que puede ser muy bien revulsivo, y cuesta 9000 monedas, pues a ver, evidentemente, si tienes a Messi y a Mbappé en tu plantilla, pues no te hagas a Boadu, pero si tienes una plantilla normalita, te hacen falta revulsivos, te mola el tener cartas de eventos, que sabes que van a subir de media, esas cositas, pues oye, te renta, te renta a Boadu, porque es que son 9000 monedas, de hecho puede que tengas en la lista de transferibles tantos repetidos como para hacerte a Boadu, porque yo por ejemplo tengo muchísimos repetidos y a lo mejor me lo hago por eso, así que ya saben chicos, Alberto Fifalite, eres un dertiliano prime, Alberto, a ver, te lo dejes poner prime, ahora te lo agradezco tío, cuando acabe el vídeo de YouTube te lo agradezco bro, vale chicos, seguimos por aquí, vamos a Gonzalo Guedes, solo nos quedaría la mitad derecha de la plantilla, como habéis visto, estamos haciendo casi todo Liga Santander, excepto dos jugadores que vamos a poner por valoración, el primero es Zlatan Ibrahimovic, 84 de media para subir valoración, Anthony López 82, simplemente porque nos piden un jugador de la Liga 1, y ya vamos todo el resto con Liga Santander, así que metemos a Marco Asensio por acá, vamos al MCO y metemos a Francisco Alarcón Suárez, también conocido como El Isco, lo ponemos por aquí, y faltarían dos jugadores, por aquí otro españolito del Betis, Sergio Canales, su carta normal, y en punta pondríamos a Don Joao Félix, su carta normal también, 83 de media, y con esto completamos la valoración, la química del equipo, y en resumen a Boadu completo, así que ponemos por aquí a Joao Félix, ahora sí, SD 83 de media, como veis aquí abajo todo completado, jugadores de Alicua mínimo uno tenemos a Anthony López, valoración 83 justa, química tenemos 78 más o menos, y jugadores de 31, así que chicos, es el MC baratísimo, son 9000 monedas, así que está muy cheto, así que chicos, hasta aquí el vídeo, ponedme en los comentarios si lo habéis hecho, espero os haya encantado, dejad vuestro sub, volé suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.